Por primera vez en 27 años, regresa el evento premium en vivo, Bad Blood. Finn Balor entra al ring contra Damian Priest. Pero miren quién está aquí, The Judgment Day, y Balor se va a robar el maldito combate. Impulsado por la furia, Damian Priest no va a ceder. Damian Priest con la victoria, Liv, Morgan, Rhea, Ripley y Dirty Dom encerrado en una jaula de tiburones. Dominic tiene la puerta abierta, no tengo cuidado, no, 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 espera un momento, quién demonios, Raquel Rodríguez. ¿Podrá Cody Rhodes confiar en Roman Reigns mientras se enfrenta a Solo Sikoa y Jacob Fatou? Jimmy ha regresado, lanza de Reigns y la victoria la consiguen. ¡Le diste tu palabra, Us! ¡El jefe final ha regresado! Este no va a ser un clásico de lucha libre de cinco estrellas. Esto va a ser una destrucción mutua asegurada. Muy pocos hombres son los mismos después de que salen de esta estructura. ¡Yo voy a terminar con tu carrera! ¡Es el infierno en la tierra dentro de Hell in a Cell! ¡No existen palabras! Bueno, yo las tengo. Que alguien gane este maldito combate y termine con esta brutalidad. ¡Por favor, McIntyre se puede haber roto la espalda! ¡Oh Dios, Punk con una cadena! ¡Y Punk le devuelve el favor! ¡Go to sleep! ¡A la cadena! ¡Sí, Punk! ¡Sobrevive! ¡Al infierno!